¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Este debate se emite de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, 12 del día, 3 de la tarde, son tres horas de pura candela. Aquí en Todelar, Medellín, el Río Grande, 910 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol también, con Nacional y Medellín, los domingos se envío en directo por Teleantioquia, TV en Grande. Y anoche se escondió su programa de federación de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de los 910 del AM. A esta hora que ha terminado ya el partido, donde Nacional derrotó, uy, se sacó la sal Nacional, derrotó al Tolima, 1-0. 1-0, 1-0, el deporte de Tolima, con gol de Daniel Muñoz en el primer tiempo. Entonces, Nacional gana su partido del día de hoy. Y el Medellín anoche, o ayer en la tarde, empató de visitante con el Once Caldas en Manizales. Once Caldas de Manizales, 1-1, Medellín, 1-1, Envigado, Fútbol Club. Derrotó al Bucaramanga anoche, 3 goles por 2. Llamó que Quilombo allá, en la ciudad de los parques. 3 por 2 ganó Envigado, que habían echado al técnico esta semana, vea, dicen que es Coba Nueva, Arre Bien. Y el Río Negro empató en la ciudad de Neiva, 1-1 con el Huila. 1-1 Río Negro, 1 para el Huila. Los equipos antioqueños de estos temas vamos a hablar acá en el superdebate. Y desde luego, hombre, en el ciclismo, un hombre de 43 años, se ganó el clásico RCE. El cuarto clásico que gana. Oscar Sevilla, el español nacionalizado en Colombia. Pues, para que la gente vaya viendo que la gente también como de edad logra títulos. Sevilla con 40 y pico años, campeón del clásico RCE. De estos temas vamos a hablar, deben de marcar nuestra línea, 2-32, 4-2-0-4. Vamos a marcar la línea, me las coloca ahí en la pantalla, porque aquí tenemos los premios. 2-32, 4-6-0-4 y el 0-1-8-0-51-50-15. 2-4-6, a ver, déjenme ahí en eso. 2-32, 4-6-0-4 y 0-1-8-0-51-50-15. Entonces, estaremos entregando las gorras de rafagol, los balones de rafagol. Tenemos prendas, esa hermosa chaqueta del equipo Atlético Nacional. Entre las personas que llamen esta noche a nuestra línea, respondan una pregunta. Que la pregunta es, pensando en grande, ¿quién es el actual campeón y subcampeón del fútbol femenino? ¿Quién es el actual campeón del fútbol femenino? A propósito, mañana se juega la final. La estaremos transmitiendo desde el estadio Atanas Virató, Medellín, América. Pero, ¿quién es el actual campeón del fútbol femenino? Fácil la pregunta, la responderemos al final del programa. Entre las personas que llamen, repito, a nuestras líneas telefónicas. Esta pausa y ya regreso con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Lo mejor de las frutas y el sabor natural de nuestra leche se mezclan para darte todo el sabor del campo. Yogur planta, ahora con nueva imagen en tus presentaciones favoritas. Entero o slide. Antójate de todo lo bueno de nuestro campo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrito a Fogacop. Unifrenos en San Juan con la 70. Revisión gratis de sus frenos, suspensiones. En Unifrenos, llantas en todas las marcas. Alineación, balanceo, cambio de aceite, baterías, amortiguadores, mofles. Unifrenos. Trabajamos para su seguridad. Porque nos mueve el amor y la familia respetando la vida. Porque somos gente esforzada y emprendedora con esperanza. Porque enfrentamos la adversidad con optimismo, siendo solidarios. Porque nuestra voluntad es inquebrantable. Unidos en el respeto y la tolerancia. Ellos somos todos en paz. Del 13 al 15 de octubre llega a Medellín la séptima versión del Draft Colombia. Mediduría de jugadores de 14 a 20 años. Déjate calificar por técnicos profesionales. Si pasas las pruebas, cazatalentos te escogerán. Ingrese a www.draftcolombia.com Informes al WhatsApp 320-679-5731 Sigue viendo el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. ¿Todavía no? Bueno, pero vamos al debate. Estamos en el debate con los temas polémicos del día. Y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. Y estamos con Global Sport. Líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinio, mega eventos, derechos de televisión. La publicidad en todas las vallas electrónicas de los estadios de Colombia. Si usted quiere aparecer en cualquier estadio de Colombia, llame en Medellín 444-6529. Medellín 444-6529. En un partido en el Campín de Bogotá, otro en Cali, o en Barranquilla, o acá en los partidos de Nacional y Medellín. Aquí a usted lo vamos a sacar a través de Global Sport. En septiembre al comprar llega con super ofertas, con minicuotas. Aprovecha, estamos llenos de descuentos, a cuotas muy bajas en tecnología electrodoméstica. Ven ya y llévatelo todo a crédito. En Al Compra. Bueno, ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. Y tengo gusto en presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Además es genéticamente verde. Hoy Nacional se sacó por fin al Tolima encima, el paternalismo, lo que quieran. Pero hoy Nacional lo aterriza uno a cero, pero le ganó. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Este guante de Mr. Villar para el hincha de Nacional que lo quiera. Mr. Villar en el Centro Comercial Shanghái, local 302. Local 302, Mr. Villar. Cuando yo estaba en la Escuela de Comunicaciones, y el día sí que está lejano, lo primero que uno le enseñan es qué es la noticia. La noticia normal es que el perro muerda al hombre. Y se vuelve extraordinaria cuando el hombre muerde el perro. Venía el hombre mordiendo el perro, pero hoy pasó lo que tenía que pasar normal. Volvió al cauce normal. Se le ganó al Deporte de Tolima, se le ganó un partido. No vamos a hacer fiesta, igual que el clásico. Estos partidos son fase clasificatoria y estamos simplemente abonando terreno para llegar a la gran final. Ojalá encontremos en esa gran final al Tolima. Cosa que dudo, porque con la derrota de hoy quedó bastante chilingueada la entrada del Tolima a los finalistas de este semestre. Buena presentación de Nacional. Tuvo unos pasajitos ahí medio angustiosos en el primer tiempo. Cuando ya tomó el control del partido, metió el gol y luego se limitó simplemente a manejar las cosas con la calma que el caso requería. No es ninguna fiesta. No, que qué fiesta, que nos quitamos a Tolima de encima. No, 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 no. Es un partido más. En esta lucha que dio COVID Nacional, que dio líder. En esta lucha que está asumiendo Atlético Nacional, todavía no es líder. Bueno, pues, igual. Alianza Petrolera tiene 27 puntos y Nacional llegó a 26. Salvo que tú mandes una carta a la de mayor y digan que le den el primer puesto a Nacional por haberle ganado hoy al papá. Bueno, no, no es ningún problema tampoco ser segundo. Así, mande la carta. El todo es estar ahí donde tenemos, donde nos toca estar, donde nos corresponde estar, que es en la lista de los grandes del fútbol colombiano cuando acabe esta fase clasificatoria. Y yo en Tolima, como otro equipo, otro equipo nos aportó 6 puntos para esa intención que tenemos. Y yo en Tolima nos aportó 3 punticos. Sumando, sumando, todo eso sirve para llegar a los objetivos que el verde se ha planteado para este semestre. Bueno, muy bien, de todas maneras, sí, felicitaciones a la gente de Nacional. Había que ganar hoy y se ganó y es lo importante que Nacional sigue en ascenso. Y el Medellín, el Medellín esta semana ganó en la Copa Colombia, derrotó de visitante al Pasto, que es el partido de vuelta y prácticamente Medellín podría estar ya en la final de la Copa Colombia. Claro, falta un partido de local. Y ayer de visitante empató 1-1 con el 11 Caldas de Manizal. Don Gustavo Osorio Salazar, buenas noches. Bienvenido al Súper Debate. Le doy gracias a Dios por todo y este guante de Mr. Villar de Independiente Medellín lo entregaremos a nuestros televidentes. Y si usted necesita más implementos para el Villar, los encuentra en el Centro Comercial Shanghái, local 302. Bueno, yo no sé por qué Medellín es uno en la Copa y otro en la Liga. En la Copa va a Pasto y pasa por encima de Pasto, le gana con autoridad sin problema. Y ayer por la Liga va a Manizales y yo no sé, como si le hubiera pasado factura la altura porque el haber estado en Ipiales, con esa cancha imposible, porque ayer los jugadores en la cancha quedaditos, muy poco juego, muy pocos pases buenos, muy poca secuencia de pases. Los hombres de las bandas no funcionaron. Yo no sé qué pasa con Didier Delgado, si va a haber que tocarlo. Deiner Quiñones también se contagió. Y para acabar de completar, el técnico Bobadilla se equivoca. Porque tanto en Pasto como en Manizales saca a Ricaurte. Y con el cuento de que es que el hombre está físicamente mal, que está muy desgastado. Y yo le pregunto a Bobadilla y a cualquier preparador físico, y es que jugar 10 o 15 minutos más es de muerte. Porque en Pasto, cuando, en Pasto no, en Ipiales, cuando usted saca, señor Bobadilla, a Ricaurte estuvo a punto de empatar el Pasto. Porque yo a Ricaurte, así sea en una pierna, no lo saco de la cancha, señor Bobadilla. Lo dejo para que me maneje. No había quien tomara la pelota en Ipiales, y por eso el Pasto casi no se empata. Y ayer, el señor Bobadilla vuelve y saca a Ricaurte. Y ahí, entonces, ¿quién le iba a llevar la pelota a Cano? Se la iba a llevar Titi Rodríguez, que entró. No, es que los cambios fueron totalmente equivocados, señor. Y fuera de eso, al primero que saca es a Deiner Quiñones. Y el que tenía que salir, lo dijimos en la transmisión del Facebook Live, que hicimos con el Charrua y con Velosa, tenía que sacar, era Lidia Ardelgado, que no daba pie con un bolo en la cancha. Ese sí, físicamente estaba muerto. Pero ya hay dos cambios cantados en este Medellín de Bobadilla. El primero es Ricaurte, Ricaurte, con el cuento de que está muy desgastado. Y los demás no, los demás no se desgastan. A ese jugador no se le puede sacar, señor Bobadilla. Y el otro cambio, Rafa, es Deiner Quiñones. Segundo cambio cantado. Ah, los técnicos, yo no sé, siempre se la montan alguno. O para ponerlos, o para ponerlos, así no rindan, porque siempre habrá el hombre del comisario, como sucede en Nacional con Candelo y Mafla, según dice González. Ojo, Valdomero Perlaza. Que esos jugadores no están para actuar. Ay, ¿y qué me dice Valdomero Perlaza? Hoy pobrecito no podía. No has dicho lo principal. ¿Qué es? Que el empate fue al minuto 96 el penalti contra Carlos. El empate fue al minuto 96. No exagere. Y eran cuatro minutos de adición. Y hasta donde yo sé, no venta más cuatro. No exagere. Porque el penal lo pita el árbitro muy malo, el señor Nicolás Rodríguez, al minuto 90 más tres. No venta más tres pito el penal. No, yo creo que lo metré cuando el tipo... Sí, sí, pero así como me estás enrostrando que el penal... Y es que los partidos duran hasta que terminan, papito. Sí, hasta que termine. ¿Acaso fue en el vestuario ya cuando había terminado el partido? Sí, hasta que termine. Lo cual demuestra que el arbitraje no estaba propiamente en la mejor actitud de Manizales. Yo solamente hay que resaltar que hay un gol, no sé de quién, al minuto 96. Cuando la adición que era de cuatro minutos. No, no, no. Y el señor pitó hasta el 96 que hubo ganado. Ah, bueno, yo tenía mi cronómetro. Este cronómetro lo tenía bien puestecito. Primero yo que transmití el partido, el árbitro anexó cuatro minutos, no seis. Y al minuto 90 más tres fue el penal. Y el penal existe. Y el penal existe. Porque acá no lo cruzan Nazarid, dentro del área. Y al árbitro le dio pena no pitar el penal porque era más grande que el estadio Palo Grande. Y lo otro, ¿y por qué no decís vos, González, que tenés tan buena memoria? Le han durado un gol legítimo a Didier. Claro que también el penal. Y el penal que pita a la favor de Once Caldas no existe. No existe porque el jugador de Once Caldas arrolla a Murillo. Arrolla a Murillo. Lo dijimos en la transmisión, hermanito. No, ahí piso Tom de Murillo contra el hombre de Once Caldas en el área. Después del rechazo. Y el penal. Primero es el jugador de Once Caldas que se va encima de Murillo. Por eso, como él tenía su culpita, él no podía irse tranquilo de Manizales y pita a un penal dos minutos después de lo que ha añadido. Es que son muy ladinitos estos árbitros. Ah, bueno. Son muy ladinos. Y Rodríguez no es la excepción. Bueno. Por eso yo no sé quién va a manejar el bar en este país. Porque no hay con quién. Y lo va a manejar un hombre que no es amigo tuyo, que no gusta de él. Se llama Imer Machado. No, no, lo admitió el doctor. Lo acabo de mentir en el presidente de Dimayor. Yo vi la semana pasada, vi esta misma semana cómo se estaba manejando el bar y la nota grande que le hicieron a Imer Machado. Pero quiero decirles, lo que quiero decirles es que a esta hora estamos emitiendo el programa por Tele Antioquia y también a través de la voz del Río Grande. De la gente que sale del fútbol nos puede sintonizar el debate en 910 AM. Mañana estaremos desde el Centro Comercial. La Central. La Central, acá en Buenos Aires. Las Mellizas. Originando, sí, ahí en Las Mellizas, en Buenos Aires, vamos a originar el debate de 12 del día, 3 de la tarde. Los esperamos a todos para que rayan mañana porque vamos a llevar muchos premios, premios, sorpresas. Centro Comercial. La Central. La Central, aquí en Buenos Aires, en Las Mellizas, de 12 del día, 3 de la tarde. Bueno, vamos a saludar al cirujano del comentario, don Augusto Velosa. Bienvenido, señor cirujano. Millonarios, ¿cómo le? Ganó, ganó, millonarios. Y hoy tengo el guante de la América de Cali, que hizo un partidazo también, oye, fue un partidazo contra Equidad, 3 a 3 en la capital de la América. 3 a 3, wow. Entonces, Mr. Villar, Centro Comercial. No. Shanghái. Shanghái. 300. 300, todos los que quieran, hinchas de la América, pedir, solicitar, vía telefónica a este guante, con muchísimo gusto. Noticia internacional buena para Colombia, hombre, campazo. Hemos sido campeones esta tarde del, diga, suramericana en futsal, tanto la selección de mayores como la selección en Colombia. Sus 22 títulos los hemos ganado esta tarde a nivel suramericano. Ya somos una potencia, no saben, en el bicicloso, en el ciclismo, también en el futsal. Mira, antes de eso, Barrilla, Paraguay, Barrilla, Brasil, Colombia, hoy es nueva potencia en el futsal. Bueno, muerto, muerto en Bucaramanga, cae un aficionado del segundo piso en el partido contra el Envigado. Termina el compromiso con la victoria del Envigado y una cantidad de aficionados entran al estadio Alfonso López. Y, bueno, se agarran contra la policía. Hay 10 policías heridos en estos momentos allá en Bucaramanga. Van, indudablemente, que a sancionar fuertemente esa plaza. Del Medellín, antes de hablar de los partidos hoy, cogieron el bus del Medellín, que estaba ubicado en el estadio Atanasio Ardó, en las afueras del estadio Atanasio Ardó, lo pintaron, lo rayaron, no vieron nada. Pero la policía ha cogido a los dos tipos que le estaban haciendo ese mal albur. Estaban pintando una cantidad de cosas. Han sido detenidos. Ya figura eso en las páginas de internet. Inclusive están los dos tipos allí con esposas detenidos. Los dos, no sé si eran nichas de Medellín o no, pero los han cogido. A lo mejor son nichas de Nacional. Lo otro, el gol de Cano. ¿Por qué no que se inventen eso, que un nichas de Nacional ganaron el bus de Medellín? Lo otro es que el gol de Cano, con el gol de Cano ayer, iguala a Lionel Messi como segundo mejor goleador del mundo en el último año. Están por detrás de dos goles de Handalak, que tiene 46 anotaciones, ellos tienen 44 Messi y Cano. Y cuarto está Robert Lewandowski. Del Medellín, indudablemente, a mí me pareció que es un buen primer tiempo, pero que ese gol inventado por el juez central, por supuesto, hace que se descontrole un poquito Medellín, pierda esa capacidad que tenía hasta antes del tiro-penalty. Pero también estoy de acuerdo con Osorio, el cambio de Ricardo es increíble. ¿Cómo saca el técnico al jugador de las ideas? No estoy de acuerdo, Osorio, muy bien, muy bien, Osorio, lo veo muy bien, estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Claro, estoy de acuerdo, yo creo que todo el público y todos los ciudadanos están de acuerdo que el técnico Bobadilla no debió sacar a un jugador del talento de Medellín. Van a estar de acuerdo, el que no fue penalti de todo el mundo, sí, todo el mundo está, por supuesto. El que no fue penalti de Medellín. Penalti, hombre, si el balón cogió, rechazado por el jugador Murillo, y pisar en el área, luego viene el pisotón, luego viene el pisotón, pero no, primero rechaza el balón, mire para donde coge el balón, mire para donde coge el balón. Ah, no, usted va a decir que no es penalti. No, claro, imagínate. Si no esté de acuerdo con el patrón liberal, aténgase a las consecuencias. ¿Qué va a decir usted que es hincha de Nacional? ¿Qué va a hacer? ¿Quiere a penalti? ¿Por qué me dé? Ay, hombre, por Dios. ¿Y qué vas a decir por el Nacional? No, hombre. Si vos sos hincha de Medellín, es el que te convenga. No, 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 no. Es que el problema es que vos hincha el que te convenga. Yo estoy hablando primero que todo. De acuerdo a que existe el que te convenga. No, yo primero que todo. El señor Velosa tiene la palabra. Yo estoy hablando, yo soy hincha millonario, hermano. Ah, sí. Y por eso soy más objetivo que ustedes dos, hablando de Nacional y Medellín. Sí. Porque no soy hincha ni de Nacional y Medellín. Y puedo hablar con más objetividad. ¿Oyó? Correcto. Te quedó claro, compito. Te quedó claro, papá. ¡Clarísimo! Muy bien, muy bien. ¡Cuá, cuá, cuá, clarísimo! Seguimos hablando. Amarilla para Luciano González de Castro, porque el que tiene la palabra es el señor Augusto Velosa. Muy bien, señor. Termine Velosa. Bueno, y de Nacional, sí, se sacó la espina después de siete partidos, seis perdidos y un empatado del Nacional frente al Deporte de Tolima, del Tolima frente al Atlético Nacional. Muy buen partido, aunque también, por supuesto, hubo sus vacías, sobre todo empezando el segundo tiempo, donde hubo un descontrol allí del conjunto Atlético Nacional, pero al fin de cuentas, gana el Comproviso Justicialmente, Mr. Borropagón. Bueno, seguimos saludando por este lado a don Juan Diego Arroyave, que también estuvo en el juego, observando los dos juegos. ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Está cumpliendo el año! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡Capi Verde y Juan Diego! ¡Capi Verde y Tuyo! ¡No se muera nunca, doctor! ¡Dios le bendiga y le añada muchos años de vida! ¡Píntalo de menos! ¡Nos complace tenerlo! ¡Vos sos un gordo bueno! Muy buenas noches para todos, abrazo especial para usted, Rafael, muchas gracias, de verdad, buen detalle para ustedes. De verdad, les agradezco en el estadio también bastante, felicitado por todos y agradecerle a toda la gente que me ha escrito a través de las redes sociales, porque es mucha y de verdad no pensé que se acordaran tanto de este humilde servidor. Yo les agradezco a todos hoy que cumplimos un año más de vida y seguimos entregándolo todo aquí. ¡Cos sos un gordo bueno! ¡Cos sos un gordo bueno! ¡Dale! Sí, y seguimos adelante, porque estamos entregando todo aquí a esta empresa que es Rafa Gol Radio y Televisión hasta que Dios diga no más y que el señor director nos diga también y él decidirá. Bueno, ha ganado Nacional. ¿Pero renunciando por qué? ¿Ya me vas a echar? ¡A ver si mal! ¡No, yo no sé! ¡No, no! ¡Que siempre esto es el término! ¡Que es el que dice quién va y quién no va! ¡Que no es usted! Bueno, decía que Atlético Nacional hoy con este triunfo, lo estaba mirando como... A ver, sí, se sacudió de una seguidilla de partidos que le ha ganado el Tolima. A mí me parece que eso de llamarlo el papá, que el paternalismo, que el Tolima se le montó... Yo no he estado de acuerdo con eso, porque me parece que son situaciones que se han presentado a lo largo de una seguidilla de compromisos donde Nacional no ha encontrado descifrarle el cuento al Tolima. Pero aquí se le gana un partido y es un partido que tiene una importancia para el hincha y para el mismo Atlético Nacional. ¿Para el hincha por qué? Porque respira un poquito después de ver tantos compromisos que ha perdido contra este cuadro pijao. Pero también para el equipo porque no solamente se consigue ese triunfo y se ubica segundo en la tabla, sino que también deja al Tolima por allá mal parado para clasificar dentro de los ocho. O sea que también se cumplió otro objetivo de dejar al Tolima que en el pasado día de hecho año Nacional ahora va comenzando Nacional a sacudirse de esas seguidillas de derrota. Por fortuna, el equipo verde ha hecho un buen compromiso. Creo que a pesar de algunas situaciones que se presentaron de juego, me parece que respondió el equipo de Juan Carlos Osorio, la propuesta fue importantísima y logró, con un jugador que anda en un momento excepcional, como Daniel Muñoz, ese gol del triunfo que le da al Atlético Nacional la opción de estar permaneciendo dentro de los puestos de privilegio del fútbol colombiano, para lo cual ha sido confeccionado y ha sido el objetivo trazado por toda la organización Atira Lule. Así que señores, buen triunfo para Nacional con ese gol de Daniel Muñoz y me parece que es el paso grande para comenzar a decir quiénes son los que van a mandar en este torneo en la Liga Colombiana. Independiente Medellín... ¿Fue penal o no fue penal para usted? Para mí, me quedan muchas dudas, creo que no fue penal Rafa, para mí no fue penal. Para mí no fue penal el gol del Caldas, la jugada del Caldas, para mí no es penal. Y el gol de Didier Moreno es un gol legítimo, ahí se equivoca el árbitro. Es un gol legítimo, es un gol legítimo y es un remate de Didier Moreno, recibe bien y remata. Me parece que la jugada es lícita, no sé de dónde se inventaron el que el gol no existió. Ahí creo que se equivoca el árbitro que dirigió el compromiso, Nicolás Rodríguez, y me parece que por ahí le quedaba un peso de conciencia porque ese partido... Es el juez de línea de oriental, el señor Javier Mota, que levantó la bandera cuando la jugada era válida por el hombre que remató, que partió de atrás. Pero el árbitro pudo haber tomado el criterio y haber dicho, pues hombre, quién sabe en qué posición estaba el árbitro colgado, seguro en la acción y confió en el juez de línea. Pero bueno, de todas formas Medellín con este empate sigue ahí. Creo que el fútbol que presentó el equipo no está llenando demasiado la retina. Y creo que al señor Aldo Bobadilla le va a tocar trabajar muchísimo, bastante, en la ubicación de jugadores, en los momentos del cambio, leer los partidos, para que no le llegara, no sé de dónde le saca el argumento de sacar a Ricaurte del compromiso cuando es un jugador que en un pase te puede desequilibrar, en un pase te puede definir un empate, un triunfo, como lo es, estas son las condiciones que tiene este jugador. Entonces creo que por ahí, por ahí se equivoca Aldo Bobadilla cuando saca a Andrés Ricaurte. Por fortuna, el hombre que busca, que la rebusca, el que pelea en ataque, como Germán Ezequiel Cano, le cometen el penal, que para mí es claro penal, que en el momento en que haya sido, pues los partidos duran hasta que el árbitro diga no más, y ahí vino el gol de Independiente Medellín que empató agónico. No puede terminar Medellín tan agónico, empasto esta semana fue lo mismo. Fue lo mismo, sí, ganó por Copa Colombia, está ahí peleando el partido ya para buscar en condición de local, afianzarse en la final de este torneo de la Copa Colombia, pero terminó pidiendo tiempo Medellín. Ese equipo no puede terminar pidiendo tiempo. Si quiere ser un equipo sólido, debe mantener siempre la hegemonía y el dominio del partido, el dominio del encuentro, para que no termine el equipo en las angustias que está terminando Don Rafa Gol. Bueno, vamos al Atanasio, está Elkin Lavó, terminó el partido, ganó nacional. Don Elkin, buenas noches. Buenas tardes, Don Rafa Gol, compañeros, televidentes, internautas, aquí en el estadio Atanasio Girardot, cuando ha terminado el juego ante el conjunto de deportes Tolima, ganó Atlético Nacional un gol por cero, y a propósito del máximo escenario deportivo de los antioqueños, la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol, porque mañana en este estadio, se jugará la final del fútbol femenino entre Deportivo Independiente Medellín y América de Cali. Y la pregunta muy sencilla, ¿cuál es el actual campeón del fútbol femenino en Colombia y el actual subcampeón? Muchos éxitos a las nenas de Independiente Medellín enfrentando al equipo América de Cali. Y a propósito de Independiente Medellín, al final se logra rescatar un empate, ¿por quién? Por el de siempre, por Germán Ezequiel Cano, el hombre que anota el gol al final, genera la opción del conjunto deportivo Independiente Medellín y se empata ante América. Me parece que le faltó vocación ofensiva al resto de jugadores del medallo, sobre todo en el primer tiempo para enfrentar al equipo Once Caldas, así hubiera sido en condición de visitante, como siempre Cano, dando lecciones de punto honor, de sentido de pertenencia por esta camiseta de Independiente Medellín. Y el equipo Atlético Nacional, pues después de muchos compromisos de no hacerlo en forma consecutiva, le gana el conjunto deportes Tolima. Partido bien jugado, con seriedad lo asumió Atlético Nacional y ganó el compromiso, anotación de Daniel Muñoz. No me gustaron los cambios, no por los que ingresaron, sino más por los que salieron, porque Pompilio Páez en la segunda parte saca a Vladimir Hernández y a Daniel Muñoz, jugadores que marcaron una diferencia enorme de este Atlético Nacional, pero al final el verdolaga gana. Señoras y señores, aquí, desde el estadio Atanasio Girardot, el informe y el saludo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias a quien lavó ya con las conclusiones también de lo que ha sido este partido hoy, en el cual Nacional derrotó por fin al Tolima, uno por cero. Pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. ¡Gracias! 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 Ese es el problema hoy de Tolima, que no tiene quien haga un gol, porque entre Ramos y el loco Valdez no se hace un Marco Pérez. Es la verdad. Sí, la cuestión es que, no solamente el goleador, los dos volantes armadores, Johan Drio Orozco y el otro venezolano que ahora está en el junior, realmente al senador no le quiso invertir, este es uno de los deportes Tolima más bajitos en su condición colectiva, indudablemente en los últimos años. Ganó Nacional, eso es lo que interesa, que el equipo se instale, que sume puntos, que sume puntos, suplencia, titular, el equipo que sea, pero le ganó Nacional Tolima y lo mejor es que le pegó doble, Nacional se ubica segundo y Tolima se enclaustra, se va yendo para abajo, paulatinamente. Hoy trajo la suplencia al Tolima, Augusto, para nada, para nada, trajo la formación titular, lo que pasa es que no tiene nada, y lo estábamos diciendo Rafa, que no quiso invertir el senador, y entre otras cosas empieza la investigación esta semana por lo que dijo a las mujeres en el fútbol femenino, que era un foco de lesbianismo y la fiscalía en Colombia va con todo contra el senador Camargo en esa investigación, entre otras cosas como para adjuntar a esto del deporte de Tolima pero hoy era una nómina de qué? era la titulada yo si creo que la nómina del Tolima hoy era muy liviana con relación a la que tenía el año pasado el año pasado tenía un jugador como Carrascal, hoy lo reemplazan por Bernardo, Bernardo que es selección Venezuela ese Bernardo es selección Venezuela y Carrascal no es selección ese Bernardo hoy era una lágrima ya van a ponerle perenneña la victoria nacional hoy Juan Pablo Nieto no la vio, me quedo con Cariaco González no le ganamos a nadie entonces tranquilo estoy hablando de la realidad le van a sacar a Tolima perenneña por eso decía que le ganamos a la suplencia del Tolima bienvenido a usted le parece que es igual Ramos que Marco Pérez o le parece igual el señor Loco Valdés que Marco Pérez son iguales de brutos que Marco Pérez son los reemplazantes de Marco Pérez la falta de Cariaco y de Johan el señor Loco Valdés bien pulidito es más que Marco Pérez pero tiene a plata puso a plata puso a Castro puso lo mejor que tenía que hacemos pues es culpa que no esté el Cariaco y que no esté yo no sé quién a mí no me importa eso ni a Nacional le importa eso a Nacional enfrentó hoy al Tolima actual me imagino que la suplencia y por eso le ganamos no no es que yo estoy en parte de acuerdo pero estamos hablando de la realidad la realidad hoy es que Tolima por algo está eliminado usted cree que es gratuito pero ese Tolima ese Tolima con esa gente lo sacó de la Copa Colombia pero mire hay que entonces entonces cuál es el de meritar por la victoria no es problema de Nacional victoria normal es normal que Nacional le gana al Tolima no hay ninguna normalidad pero no hay pero no es problema de Nacional que no esté el Loco que no esté Marco que no esté en los otros el Cariaco no están ¿por qué? porque el Tolima los vendió pero los que vinieron hoy son los titulares pues yo también podría decir que al Caldas le faltaba Nieto Arias que fueron los pilares de la campaña pasada del Caldas también se puede decir es que a nosotros no nos importa lo que pasa en el Tolima nosotros tenemos una realidad que es la que tenemos que enfrentar ahora si es la suplencia del Tolima bueno ante la ausencia del Cariaco de John Andri Orozco entre otras cosas John Andri y el Cariaco nunca jugaron juntos llegó uno después del otro de Marco Pérez Nacional le ganó a la suplencia del Tolima bendito Dios le ganamos al Tolima señor González rebobine ahí revise ahí el disco duro papito porque Cariaco y Johan jugaron juntos no me acuerdo cariaco pero dígalo hermano es que hayan jugado juntos no hayan jugado juntos sin miedo bueno entonces si cuando el Tolima iba a enfrentar Nacional o si hubiera ganado el Tolima el partido hubieran hablado de nóminas si hubiera diciendo en este momento se hablaba era del papá de Nacional de que el papá le ganó al hijo ningún papá las cosas vuelven a su cauce haya sido quien haya sido y la nómina que ha traído el Tolima Nacional ganó las cosas vuelven a su cauce ese libro es de González y yo le aseguro a usted Gustavo que haya preguntado a cualquier aficionado afuera del estadio en este momento y que le responde es lo mismo es lo mismo Gustavo le hará decir lo mismo no es que no 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 el concepto es igual que sea mío que sea o que me haga Luciano seguramente el jugador de Independiente de Medellín está celebrando está celebrando porque Tolima está envainado y a lo mejor esa derrota le servirá a Medellín si es que los señores se ponen serios pero hay que decir la realidad que es el mismo Tolima del año pasado que tan raro en este programa cada que ganamos hay una disculpa para el perdedor no que no está Cariaco ni está ni está Cariaco ni está Curiaco no yo no lo traje yo no lo traje que si le han ganado a la suplencia al torero porque me estaba adelantando a la situación con aquí vivimos eso es otra cosa con millonarios le empatamos a la suplencia de millonarios le faltaban 10 jugadores nos venció el Cúcuta con la quinta división del Cúcuta como si Cúcuta tuviera tantos jugadores pues para tener una quinta división entonces por eso pregunté pregunté observé y me doy cuenta que sí que le ganamos a la suplencia le ganó a la titular no porque es que todos los jugadores en mención ya no están con el Tolima no pertenecen ni Cariaco ni Marco Pérez ni el loco Valdés sabe como era el tridente ni Carrasca sabe como era el tridente en esa época era Cariaco Daniel Cataño Johandri y Marco en la zona delantera Johandri Orozco claro hermano ese era el tridente y los tres ya no estaba y el Cataño jodido con los ligamentos cruzados rotos problema del pavo real problema del pavo real que orienta a Tolima claro problema del pavo real como me hubiera gustado estar en la rueda de prensa del pavo real hombre como me hubiera gustado el técnico del Tolima no pero eso es eso es injusto eso es injusto porque si algún técnico hay humilde es el señor gamero y toda la vida ha sido así ese tipo no es sobrador vea usted que ha ido a las ruedas de prensa veloza lo ha tratado mal el señor señor 15 es la humildad en pasta la humildad en pasta sí pero siempre nosotros tenemos localizado a nacional y le vamos a ganar siempre bueno gamerito algún día llegamos a ganar hoy te ganamos con autoridad fuimos mejores que vos y que tu equipo así de simplecito es hoy ganamos con autoridad porque fuimos superiores ahora que la que la la decima octava división del Tolima o allí venga problema que tiene que resolver gamero no atlético nacional porque si el problema fuera que era la octava división del Tolima y nacional no quisiera enfrentarla a otra cosa había que jugar un partido con deportes Tolima y claro hemos dejado pasar por alto que echaron a un jugador de Tolima claro Tolima jugó en el segundo tiempo con 10 bueno y entonces y no merecía el echado que un regadito del arbitrico que pitoy bueno entonces vamos a hacer la pausa y ya regresamos con ustedes permiso llegó la hora del yogur con colanta nuevo yogur de búfala de colanta rico en proteínas y en tres grandes sabores maracuyá fresa y mora colanta sabe más sabe a campo ahora el yogur colanta con nuevo diseño en sus empaques búscalo en tiendas y supermercados más sabor más fruta colanta sabe a campo colanta sabe más dale vida a las defensas de tus hijos dales el nuevo yogur colanta dales uno diario colanta sabe más sabe a campo Mr. Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel Simonis el paño de los campeones bandas clemadas velocidad y precisión Longoli hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de billar Info 4443311 Medellín bueno hoy estamos con Everfit porque la moda la moda es así la moda es así actual teníamos que vestirnos con una marca que tuviera nuestro estilo con estilo único diferente y con personalidad Everfit B-Fit mire marcando la diferencia Everfit y B-Fit porque la experiencia no se improvisa ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande se acabaron se acabaron las excusas Direct TV llega con un super precio desde tan solo 75 mil 600 pesos también viene con Direct TV go gratis para que puedas disfrutar todos los deportes series y películas desde donde quieras lo vas a pensar ya vaya a numeral hotel 332 hotel 332 Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora Lotería de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito no te dejes engañar apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados decreto 4643 de 2005 línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín apueste legal Lotería de Medellín colecciones Egoplex Egoplex teléfono 2604021 Egoplex Río soluciones inmobiliarias 503-1578 el lugar donde quieres estar sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande bueno proseguimos en el super debate ya tenemos los resultados de la jornada tabla de posiciones próxima fecha y el equipo más taquillero en Colombia la plaza más taquillera del fútbol en Colombia todos los datos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláez Buenas noches Buenas noches Rafa Colina les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en la fecha número 13 del campeonato colombiano regular presencia de público en el estadio del país la principal en Medellín esta noche con 31 mil oiga la mejor en Medellín 31 mil 970 espectadores la segunda en Bogotá con 11 mil 190 espectadores y la tercera en Manizal en el estadio Palo Grande con 8 mil 635 espectadores el acumulado está de la siguiente manera cumplidas 13 fechas primero la ciudad de Medellín 346 mil 527 espectadores segundo en Bogotá 166 mil 82 tercero Cali 132 mil 896 espectadores el equipo con más asistencia Luciano el verde nacional 215 mil 189 espectadores los resultados Millonarios 2 Petrolera 1 Huila 1 Río Negro Águilas 1 Pasto 2 Cúcuta 1 Jaguares 0 Santa Fe 3 Once Caldas 1 Medellín 1 los otros resultados de la fecha número 13 Bucaramanga 2 Envigado 3 Cali 3 Patriotas 1 La Equidad 3 América 3 Nacional 1 Tolima 0 y se está jugando el partido Magdalena contra Junior pero quedó aplazado va hasta el momento 1-1 Se termina de jugar mañana a las 9 de la mañana La tabla quedó así Primero Petrolera con 27 Segundo Nacional 26 Tercero Millonario 26 Cuarto Cali con 23 Quinto América 23 Sexto para Cúcuta con 21 Séptimo Junior 18 Octavo Pasto con 17 Puesto Noveno para Patriotas con 17 La Casilla 10 para Once Caldas también con 17 En el puesto 11 está Santa Fe con 17 puntos Puesto 12 Río Negro Águilas con 17 Puesto 3 en Vigado 17 puntos Puesto 14 Para Tolima con 15 En el 15 está Bucaramanga con 14 En la Casilla 16 está Medellín con 14 Puesto 17 Para la Equidad con 13 En el puesto 18 está Huila con 10 Penúltimo Jaguares con 9 Y el último es el equipo Unión Magdalena que tiene 8 puntos Y la próxima fecha en Vigado contra 11 Caldas Tafagol Plinares Bueno, muchas gracias Carlos Arbelárez Ya tenemos la reacción de los hinchas de Corazón Al final del partido Saludar a los hinchas de Corazón ¿Cómo me le va? Muy bien Muy bien Y estuve muy enferma Por fin le ganamos al Tolima Por fin le ganamos al Tolima nos tomamos el papá encima Padre Es eso abuelo Ahora hace el abuelito El abuelito Qué belleza ¿Usted qué piensa del partido? No, muy buen fútbol hermano pero hay que mejorar mucho en la parte de la mitad Venga joven el de la camisilla guayabera Oiga, ¿usted va para Hawái o qué? No, nada A ver al verde A ver al verde Ganarri Ganó el verde ¿Le gustó Nación? Claro Buen partido Super partido ¿Cuándo va a comprar la camiseta? A ver Traje esta de florecita De florecita Se le nota la florecita ¿Aquí hubo joven? Soy yo mortal para Nacional Muy mal técnico Pompilio ¿Pompilio? Tiene que dirigir Osorio si Dios quiere A ver usted ¿Qué dice joven? Son los hinchas de corazón verdolacas Unas palabritas para Gustavo Osorio ¿Papá de quién? Se le acabó el invito a Gamero, parcero Si no conoce nada de estadísticas no hable nada de fútbol mi hermano Se le acabó Y al profesor Osorio A Perlaza, hermano Para afuera, hermano A ver usted ¿Qué dice joven? No, muy buen partido Me parece que estuve en el partidito y primero la vez que vengo con mi nieto Sí ¿Usted cómo se llama? Naomi Naomi Campbell No, Naomi Antioqueña ¿Le gustó Nacional? Sí ¿Le gustó el partido? Sí, muy buen ¿Quién pagó la boleta? Él ¿Y quién es él? Mi papito Papito, que Dios lo bendiga Muchas gracias a ustedes también ¡Que yo el verde! Eso le dice la abuelita ¡Qué maravilla! Oiga, son igualitos No lo vaya a negar que es bobada Opinión del partido Fotocopia No, excelente partido el primer tiempo pero nos descachamos en el segundo Nos descachamos en el segundo ¿Y usted qué dice? Bien, fue un buen partido Buen partido ¿Usted qué dice el partido? Lo bueno que se le ganó al Tolima definitivamente pero muy malo los cambios de Pompilio A ver joven ¿Usted qué dice del partido? Venga para acá Venga para acá usted Cuidado tú, man al viejito Opinión Muy buen partido del primer partido por el hijo de nosotros el Tolima Voy a terminar con usted Vean estos hinchas de corazón ¿Qué ojo ven usted qué? Bien, don Elkira Muy bien el partido porque se sumó pero se está demorando mucho para los cambios Me parece que Cuchi y Cepelino no pueden estar en el banco A ver joven Oiga, la barba está de moda ¿Cierto? Sí, a mí me luce No Pues, ¿qué te dijera muñeco? Opinión del partido No, no, muy bien que les ganamos a esos maricas pero todavía No, pero sin groserías hombre Pero es que ya era hora De fútbol en paz ¿Ya era hora o no? Que Dios te bendiga muchachos A ver usted qué ¡Mi niño! Opinión del partido ¡Mi niño! ¡Sábelo, melo! Bueno, voy a terminar con esta hermosa afición Aplausos para ustedes muchachos Llenan el estadio Acompañan a Atlético Nacional Son los hinchas de corazón ¡Muchas! Bueno, al final Los hinchas de corazón alegres Por supuesto porque ganó Nacional Conclusiones del juego verde Luciano Ganó con autoridad Demostrando su prioridad Demostrando que su historial es abrumadoramente mejor que el del deporte Tolima En lo que vi Nacional fue más que Tolima Correcto Más que el Tolima Justo ganador Ahí los que Los oficiales están criticando son los cambios en la etapa complementaria Y le están Se le están echando todo al técnico A este técnico Popilio Ya el próximo partido Y sin más Rafa Regresa Juan Carlos Y ha ganado Nacional Y qué bueno Este sorbo de triunfo Porque es que se instala Segundo en la tabla Y deja al Tolima mal parado Bueno Al final Tenemos Ahora sí La pregunta De Rafa Gol Pensando en grande ¿Cuál es el actual Campeón del fútbol Femenino Y su campeón Del fútbol Femenino En Colombia? La respuesta La tiene una dama también Es la doctora Sara Cuervo Es la alcaldesa Del municipio de Envigado Doctora Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gol Soy Sara Cuervo De la alcaldía De Envigado Alcaldesa Los resultados Y la respuesta correcta Es Campeón Huila Su campeón nacional Señoras y señores Esta sección Se llama Pensando en grande Con Rafa Gol Usted que es hincha De independiente Medellín Fútbol femenino ¿Será que mañana Gana el poderoso Y se logra remontar? ¿Qué le dice su corazón? Mi corazón me dice Que sí Ya tenemos que haber Organizado Qué fue las fallas Que tuvimos hace ocho días Y bueno A remontar Ese marcador A como de lugar ¿Por qué hincha El Medellín? Por mi mamá Porque soy liberal Por tantas cosas Soy hincha El Medellín No importa Soy sufrida Pero amo El Deportivo Independiente Medellín Y ama ese corazón Ese municipio de Envigado ¿Cómo va Envigado? Lo más de bien Nuestro municipio Es un municipio Ejemplo A la ciudadanía Qué maravilla Híncha de corazón Hágase hincha de corazón Total De corazón Del Deportivo Independiente Medellín No me da pena decirlo Claro ¿Y por qué le da pena? Excelente Porque muchos dicen Que no Aga el medallo No importa Sufrimos Somos sufridos Pero de corazón Somos hinchas Esta sección Se llama Pensando en Grande Con Rafa Gol Qué alcaldesa Tan bonita Qué energía Dele cambio Allá Rafa Gol Usted en este momento Con tanto hombre En el super debate Es bendita Entre los periodistas De Rafa Gol Dele cambio Allá Rafa Y a los muchachos Bueno Rafa Cambio Y la verdad Que saben también Que los quiero mucho Y el municipio de Envigado Todos los días Que ustedes quieran Hacer el programa Siempre tendrán Nuestro parque Las puertas abiertas Gracias Doctora Sara Tuervo La alcaldesa Del municipio de Envigado Bueno Saquemos también Conclusiones Al final Del Deportivo Independiente Medellín Que empató 1-1 En la ciudad De Marisales A ver Su conclusión De su equipo Señor Gustavo Sí Rafa Gracias A mí me parece Que Medellín Medellín Merecía el empate Mínimo el empate Porque es que El Caldas No fue más Que Medellín Medellín no jugó bien Parto de ahí Medellín no jugó bien Pero el Caldas También respetó Mucho al Medellín Lástima Hombre Que no le haya sacado Medellín la victoria A tan poco rival Como fue el Caldas No puede terminar Medellín pidiendo tiempo No puede terminar Tan angustioso Medellín debe mejorar Sobre todo En mantener La pelota Darle tranquilidad A los compromisos Para mantener los resultados Bueno Ahí está Mientras A ver si nos llega ya La figura de la cancha Yo voy adelantando aquí Luciano por favor Me regale un número Del 1 al 201 25 El número 25 El número 25 para el señor Néstor Jaramillo Vive en el barrio La Floresta De Medellín Cuatro personas Ven en el programa Cuatro Dos hombres Dos mujeres Señor Gustavo El número 44 A los goles Que llegó a nivel mundial El señor Germán Ezequiel Cano Y alcanzó a Messi Bueno Steven Rendón En el municipio de Envigado Dos hombres Dos mujeres Ven en el programa Para un total de cuatro Señor Velosa 42 los goles De Robert Lewandowski Shirley Aristizábal En el barrio Laureles Cinco personas Ven en el programa Dos hombres Tres mujeres Juan Diego El 110 El 110 Para Ferney Rodríguez Viven en el barrio Fátima Seis personas Ven en el programa Tres hombres Tres mujeres Ya tenemos la figura Del partido El hombre que hizo el gol Con Atlético Nacional Fue Daniel Muñoz Daniel Muñoz Así habló Con Don Elkin La Voz Listo Señoras y señores El saludo muy cordial Figura de la cancha Grabados Artístico Rafa Gó Radio y Televisión Don Daniel Muñoz Aquí le entregó el trofeo Muchas gracias Una feliz noche para todos Muchas gracias por el reconocimiento Creo que esto es mérito De todo el grupo De cada uno de mis compañeros Y bueno Gracias a Dios Hoy se nos dieron las cosas Pude marcar Creo que son tres puntos Muy importantes para el equipo Ahorita pensar ya En lo que es alianza Me imagino que ha aprendido mucho Usted en cada partido Una posición diferente Bueno Eso siempre Siempre se aprende Hay las cosas Que por ahí le puede enseñar El míster a uno Este La buena toma de decisiones Que he venido trabajando Durante el entreno Y bueno Creo que esto me da la capacidad Para jugar en varias posiciones ¿Fue un partido diferente Entendiendo que venían juegos Sin ganarle al Tolima? Claro que sí Es que creo que Nacional En los juegos anteriores De Copa Siempre salió a proponer Por ahí las cosas No se nos daban Creo que ellos contaron Con un poco más de suerte Pero bueno Así es el fútbol Hoy nos da revancha Hoy nos vamos con tres puntos A casa y muy contentos Oiga finalmente Cuando usted mira la tribuna Surve algunos compañeros Que con ustedes Estuvieron allá en la tribuna Claro que sí Uno por ahí siempre ve Los que le alzan la mano Los que siempre gritan Y creo que eso es algo Algo muy lindo Está de moda esa chivera Que Dios lo bendiga A menos es también Muchas gracias Por el reconocimiento Que estén muy bien Señoras y señores Este es el super debate Gracias Daniel Número uno en sintonía La figura de la cancha Grabados artísticos Rapagol Radio y Televisión Everfit Bifit Daniel Muñoz Gracias Elkin Felicitaciones Hombre Al autor del gol Daniel Muñoz Mañana estaremos De 12 del día 3 de la tarde En el centro comercial La central En Buenos Aires Para hacer el super debate Cerramos con vitrinazo Señor González A la doctora Sandra Bella A la doctora Amelia Olguín A Julianita En su cumpleaños En Bello Y a Gustavo Gómez El mejor 9 Que tiene la selección De fútbol de Puerto Bello Alejandro Castañeda Hincha independiente De Medellín En Itagüí Nancy López También en Itagüí Carolina Gil Hincha del Medellín A Manuel Moreno En el consejo de Medellín El Quincardona Ortiz En el Homo A Juan Guillermo Baena Oscar Gaviria Y Carlos Franco En Sabaneta Para Leandro Zapata Que está en compañía De su nube Mariana Valencia Ya en el Berro Robledo Para Juan José Llano Con Mateo Pereira En Aranjuez Y para el DJ Cristian Arias Grande en Sabaneta Bueno y cierro Para Fredemiro Núñez En Bogotá Jorge Álvaro Peña El fiscal Para Doña Ana Para Rudy Y para Robert Víctor Favela En Bogotá Feliz noche Para todos Recuerden las palabras De Salmista En Palme Acostaré Y así mismo Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios nace Vivir confiado Dios les bendiga Permiso ¡G whole hole H H A A A A A